La Universidad Parinaya ha sido, como decimos nosotros, una escuela de la vida. Ella ha aprendido realmente lo que es el sacrificio. Bueno, la UMED me ha gustado mucho en la seguridad porque, primeramente, yo paso todos los días. Yo estoy pendiente de día, tarde y noche. Veo siempre una buena seguridad. Nunca escucho nada negativo de la escuela. Siempre me ha gustado la seguridad donde estén mis hijos. Para mí como mamá ha sido muy importante que Inaya termine su carrera, ya que yo no pude seguir estudiando. ¿Por qué? Porque me dediqué en cuerpo y alma a criarlos a los seis. Y ella le ha dicho a sus hermanas que tienen que estar en la universidad para que se hagan una profesión. Inaya es mentora de padres, estudia justicia criminal. Ella ayuda a otros estudiantes, ella los orienta, ella le da un túnel de la universidad. Yo siempre le dije a ella que terminará una carrera universitaria, no importa cuál carrera cogiera, que siempre la terminara. ¿Por qué? Porque ella es un ejemplo para sus hermanos, que luchen por lo que ellas quieran y sigan adelante.